Bienvenidos a Acuarios Plantados TV, bueno hoy vamos a hablar de la filtración biológica de nuestros filtros y la competencia que tienen con las plantas, es algo complejo de explicar, es difícil de entender y es difícil de explicar también, así que voy a tratar de ser lo más claro posible. Yo preparé unas placas para poder explicarlo un poco mejor, para que se entiendan bien, así que lo vamos a ir a ver en detalle con las placas que les preparé. Algo a tener en cuenta, estos estudios, esto que les voy a explicar ahora, está hecho en un laboratorio, a ver, muchos de ustedes conocerán Diana Weinstein, de hecho yo hice un vídeo de cómo llevar adelante un acuario plantado al estilo de Diana Weinstein, así que fue la única que se tomó las cosas en serio y científicamente en un laboratorio, fue comprobando, no sólo de los filtros, sino muchas cosas sobre las plantas acuáticas, porque obviamente no hay mucho material, solamente material serio, digamos, solamente su libro, que no está en español, está solo en inglés, así que bueno, es difícil de encontrarlo ahora, pero bueno, lo googlean y el que lo pueda comprar, el que lo quiera comprar, es una obra de arte, se los puedo asegurar. Así que bueno, por eso lo que todo lo que les voy a presentar ahora, está todo hecho en un laboratorio científicamente comprobado, no se trata de, a mí me parece, según mis experiencias, acá no están las experiencias de un acuarista, sino acá es este estudio científico por, hecho por científicos. Así que esto es una cosa seria, puede traer debate, pueden estar algunos de acuerdo, otros en desacuerdo, pero bueno, no importa, que esté de acuerdo en desacuerdo un acuarista, no pasa nada. Lo bueno, esto que le estoy presentando yo, es algo científico y comprobado, llevado a cabo en un laboratorio, por gente que sabe muchísimo. Vamos a ver esas plaquitas y después seguimos charlando. Acá vemos un ciclado clásico de un acuario convencional, ya la mayoría de esto lo conoce de memoria, no importa, lo repasamos, de un acuario sin plantas. Tenemos las S, comida, orina, restos orgánicos, todo eso produce amoníaco y amonio, sumamente tóxico. Tenemos nuestras bacterias nitrosomas que están en el filtro, lo transforman el amonio en nitritos y las bacterias nitrobacter transforman los nitritos que son tóxicos en nitratos que son menos tóxicos y luego con los cambios de agua eliminamos nosotros los nitratos. ¿Qué pasa cuando tenemos plantas en nuestro acuario? Principalmente un acuario plantado, lo mismo, las S, la comida, la orina, restos orgánicos, hojas, caracoles muertos, todo eso produce amoníaco y amonio. Nuestras bacterias lo transforman en nitrito, las nitrobacter en nitratos y cambiamos, eliminamos los nitratos con cambio de agua. Bueno, igual que el otro, solo que acá las plantas, esto está presentado, habitualmente está mal presentado, como que las plantas solamente van a consumir los nitritos y los nitratos, cuando en realidad las plantas lo que principalmente consumen son amonio y amoníaco. Es decir, todas las plantas pueden utilizar tanto amonio, nitritos o nitratos como fuente de nitrógeno, pero las plantas acuáticas prefieren al amonio sobre los nitratos. Y esto es lo que vamos a hablar principalmente en este video, que es muy importante que todos tenemos que saber. Acá tenemos el famoso cuadrito, tenemos en la banda horizontal el tiempo en horas y en la vertical el porcentaje de nitrógeno disuelto en agua. ¿Está bien? Tenemos la línea azul que son los nitratos y la línea roja que es el amonio. Fíjense que la planta consumió dentro de las 16 horas principalmente el amonio y los nitratos prácticamente ni los tocó y ya pasando cuando prácticamente quedaba poco amonio, comenzó a remover los nitratos. Es decir, remueve el 75% del amonio dentro de las 16 horas, mientras que deja los nitratos virtualmente intactos. Solo cuando el amonio ha sido eliminado por completo, la planta comienza a absorber los nitratos. Debido al hecho que en este estudio las plantas fueron cultivadas bajo condiciones estériles, se descarta que la remoción del amonio haya sido por efecto de las bacterias. Es lo que le comentaba anteriormente. Esto fue hecho en un laboratorio por científicos. ¿Está bien? Entonces esto fue lo que consumió en este caso una elodea, una planta elodea, pero se hicieron en diferentes especies de plantas acuáticas y todos daban más o menos el mismo resultado. Las plantas acuáticas consumen y prefieren principalmente al amonio y después a los nitratos. La absorción de amonio y nitratos en las plantas. Bueno, nitrógeno. Las plantas necesitaban 71 horas para absorber los nitratos. ¿Está bien? En cambio el amonio, la planta necesitó solamente 4 horas para absorberlos todos. Siempre recordamos, principalmente a los que hace poquito que están en el joven de Acuario Fría, el amonio es sumamente tóxico y venenoso. Directamente se muere todo. El nitrógeno, un poco menos, pero sigue siendo tóxico también. Y causante de muerte de nuestros peces, camarones, lo que fuera. Entonces, las plantas consumieron mucho más rápido el amonio, que digamos, para llamar de una manera, es veneno puro en un acuario. En solo 4 horas lo absorbió casi todo y necesitó 71 horas para absorber el nitrógeno. Tiene un porqué eso que lo vamos a ir viendo también más adelante. Entonces, la absorción de nitratos requiere de más energía que la absorción del amonio. La energía de las plantas sabemos que la obtienen por la luz, ¿no? Bueno, el amonio eventualmente inhibe la absorción y la asimilación de los nitratos en una gran variedad de organismos, tales como plantas, algas y hongos. O sea, de la misma forma se comportan las algas y los hongos. Prefieren al amonio antes que los nitratos. Las plantas no absorben nitratos si la concentración de amonio supera los 0.02 miligramos litros. Es decir, si en un acuario tenemos lo mismo, muchas heces, mucha orina, muchas hojas en descomposición, mucha comida, sobrealimentamos a los peces y nos queda toda la comida dando vuelta, caracoles muertos. O sea, hay una gran cantidad de amonio, las plantas van a absorber el amonio y no van a absorber los nitratos. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver con el tema del filtro, en qué termina todo este lío. Las plantas comenzarán a absorber nitratos uno o dos días después de que todo el amonio ha sido removido del agua. Todo esto fue comprobado científicamente en un laboratorio. ¿Está bien? Sigo recalcando eso. Entonces, las plantas no van a absorber los nitratos si todavía hay amonio en el agua. Y recordamos que el nitrato sí es tóxico y causante de muerte en nuestros peces. Pero si las bacterias transforman el amonio a nitratos y todavía sigue habiendo amonio, esos nitratos van a quedar en el agua. Y las plantas no lo van a absorber, porque las plantas van a absorber primero el amonio. Bueno, ahí viene, ya se va generando un problema entre las bacterias y nuestro filtro biológico y nuestras plantas. Absorción de nitritos por las plantas. Muy bien. ¿Pueden las plantas acuáticas eliminar los tóxicos nitritos antes que los no tóxicos nitratos? Recordamos, los nitritos son tóxicos, sumamente tóxicos, y los nitratos también. Si nosotros no hacemos cambio de agua y dejamos ahí, y no tenemos plantas en un acuario convencional, los peces se van a morir. Bueno, una planta necesita convertir tanto los nitritos como los nitratos a amonio antes de poder utilizarlos para sintetizar sus proteínas. La reducción química de los nitritos a amonio requiere menos energía y la reducción química de los nitratos a amonio requiere más energía. Es decir, ahora vamos a ver en el próximo cuadro. La planta tiene que convertir los nitratos y los nitritos de nuevo en amonio para poder absorberlos. Entonces, los nitritos que son más tóxicos requieren menos energía que los nitratos que ya fueron casi purificados, por llamarlo para que se entienda bien, van a necesitar más energía todavía. Van a necesitar más tiempo, más energía, más desgaste la planta para poder transformarlo al amonio. Y acá viene el gran título de este video, las plantas acuáticas versus la filtración biológica y el gran problema, dilema que se nos puede ocasionar si tenemos una filtración biológica demasiado grande, un filtro demasiado grande con demasiado material filtrante, eso es contraproducente. Entonces, a ver, las plantas utilizan el nitrógeno proveniente del amoníaco, no de los nitratos, para producir sus proteínas. ¿Está bien? Nosotros sabemos que las plantas consumen nitrógeno, pero proveniente del amoníaco, no de los nitratos. Eso lo utiliza para producir proteínas. Cuando absorben nitratos, o sea, cuando la planta absorbe los nitratos, los debe transformar en amonio mediante un proceso denominado reducción de nitratos, que consume energía, lo que vimos en el cuadro anterior. Entonces, la planta, cuando absorbe el nitrato que está disuelto en el agua, lo tiene que transformar en amonio para poder producir las proteínas. Eso se llama reducción de nitrato y consume mucha energía. ¿Se dan cuenta? O sea, la planta está como haciendo un desgaste extra para poder producir las proteínas. Las plantas, lo vemos acá abajo, las plantas se verán forzadas con un gran costo de energía a revertir todos los nitratos a amonio. ¿Qué pasa con la filtración biológica? Bueno, las bacterias, o sea, la energía que necesitan para sus procesos vitales a partir de la oxidación de amonio a nitrato. Eso lo hacen fácilmente, ese proceso de nitrificación bacteriana. Y las bacterias nitrificantes en el filtro biológico convierten todo el amonio disponible a nitratos. Es decir, mientras las bacterias de nuestro filtro biológico transforman todo el amonio rápidamente a nitratos, la planta tiene que agarrar todos esos nitratos y volverlos a transformar en amonio para producir sus proteínas. ¿Se dan cuenta? Llamémosle esa pequeña batalla, esa pequeña guerra que tienen las plantas con las bacterias de nuestro filtro biológico. Entonces, una filtración biológica intensa puede frenar el crecimiento de las plantas. Esto se comprobó en un laboratorio, ¿está bien? Las plantas crecen mejor en presencia de amonio o de una mezcla de amonio y nitratos, que cuando son forzadas a crecer específicamente con nitratos. Entonces se hizo un experimento también, pusieron las plantas a crecer en amonio y en amonio mezclados con nitratos, y otras, las mismas plantas, las hicieron crecer solamente con nitratos y les costó muchísimo más, y estuvieron forzadas y no tuvieron el mismo resultado de las que crecieron solamente con amonio. No quiero decir que no tenemos que tener un buen filtro o una filtración biológica, porque yo sí los tengo. Lo que no tenemos que hacer es sobredimensionar la filtración, ¿está bien? No tenemos que meter demasiada carga biológica a nuestro filtro, no pasa por eso, no en un acuario plantado. Si tuviéramos otro tipo de acuario, sí, pero en un acuario plantado no es necesario, y de hecho hasta es contraproducente. Tiene ciertas desventajas, tiene un exceso de filtración biológica. Es la nitrificación. Entonces, la nitrificación genera ácidos, consume oxígeno. Genera ácidos, ¿por qué? Porque cada ion de amonio que es procesado, dos protones de ácidos son liberados. Consume oxígeno, porque cada ion de amonio procesado, son consumidas dos moléculas de oxígeno. Y acá hay un problema. Si no se completa el proceso de nitrificación, puede llegar a liberarse nitritos tóxicos. ¿Cuándo pasa eso? Debido a que las nitrobacterias responsables del último paso de la nitrificación, es decir, la conversión de nitritos que eran tóxicos al nitrato que eran menos tóxicos, son algo frágiles, son sensibles al frío, al amoníaco y a un pH bajo. Esto da como resultado una acumulación de nitritos, cuando estas bacterias resultan estresadas o dañadas. Entonces, podemos tener un problema y nos quedan, empiezan a liberarse nitritos tóxicos y al final la filtración biológica se convierte en un problema y no en una solución. Por eso siempre decimos que no hay mejor filtración biológica que la que hacen las plantas. La filtración biológica es el proceso de nitrificación. Lo que tenemos que lograr nosotros es que nuestra filtración biológica acompañe a las plantas, sea un complemento de nuestro acuario plantado, no sea el principal motivo de la filtración de nuestro acuario. En un plantado, repito, la filtración biológica, nuestro filtro, acompaña, suplementa a la filtración que hacen las plantas. Por eso no lo tenemos que sobredimensionar. Muy bien, y ahora el resumen de la filtración, de las ventajas que tiene la filtración biológica hecha por las plantas. ¿Está bien? La filtración que hacen las plantas, por eso siempre decimos que no hay acuario más sano que un acuario plantado. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Las plantas solo absorberán nitratos cuando se vean forzadas. Entonces, como vimos antes, mejor que consuman el amonio. Entonces, eliminan el amonio y su tóxica variante el amoníaco, principalmente. ¿Qué es lo principal? Eso es veneno puro. Con el uso de plantas en la eliminación del amonio no hay necesidad de esperar los 30 días del ciclado. Esto también es un tema, pero bueno, yo nunca espero, pero ya está instalado en el común de la gente, de la acuarista, que hay que esperar los 30 días. Pero bueno, ya lo que tenemos plantados, no esperamos los 30 días. Las plantas tienen una vasta preferencia por el amonio en vez de los nitratos como fuente de nitrógeno, es lo que vimos, estuvimos viendo. Las plantas pueden utilizar más eficientemente el amonio para estimular su crecimiento. Absorben el amonio con mayor rapidez que los nitratos. El ciclo del nitrógeno consiste en la competencia de las bacterias y las plantas por la captación del amonio. El ciclo del nitrógeno es frecuentemente presentado al aficionado de forma incorrecta, como la conversión del amonio a nitratos por parte de las bacterias y la posterior absorción de estos últimos por parte de las plantas. En realidad, este consiste en la competencia de las bacterias y las plantas por la captación del amonio. Es decir, hay una competencia continua para absorber el amonio. Por eso a veces nuestras plantas decaen muchísimo, porque nos estamos dando cuenta que tenemos una filtración sobredimensionada. Así que tenemos que tener en cuenta eso. No es problema de luz muchas veces, no es problema de CO2, no es problema de fertilizado, no es problema de sustrato. El problema lo tenemos en el filtro. Muy bien, espero que se haya entendido. Sé que es medio complejo para aquellos que están más familiarizados con la química o con el hobby que hace mucho tiempo. Tal vez les fue más sencillo comprenderlo. A aquellos que tienen muchos suscriptores de este canal son nuevitos en la acuariofilia. Tal vez se les complica un poquito. Pero bueno, espero que lo hayan entendido. Y recuerden siempre, esto es ciencia. 2 más 2 es 4, no es ni 3 ni 5. Así que bueno, hay que aceptarlo o no. Cada uno después lo ve, pero tengan en cuenta la filtración. ¿Está bien? Bueno, muy bien, espero que te haya gustado el video. Compartilo con tus amigos, dale like y nos vemos en el próximo video. Gracias por verlo. Chau.